Le dije que me regalara algo que dure todo el año Y se pone a llorar ¿Por qué? ¿Qué te regaló? Un calendario No fue muy romántico No fue muy romántico Dice... ¿Dónde puedo verte? ¿Y en mis fotos? No, yo hablaba de verte de cerca Hacele zoom No, dos malos Está bien Tercero, usted no se cuidó nada, mi amigo Está en el doctor Le subió el colesterol, aumentó 15 kilos Mire lo que es esa panza Pare, pare, doctor ¿Qué duele? ¿Qué es lo que te duele? La verdad, la verdad No quería No quería escuchar A ver, dice ¿Alguna vez? Sigo A ver Un matrimonio va circulando por la autopista 100 kilómetros por hora El que conduce es el marido Su mujer le mira y le dice Cariño Ya que llevamos 15 años casados Pero la verdad Quiero el divorcio La garra de repente Quiero el divorcio, le dice El marido no dice nada Pero acelera lentamente hasta 110 kilómetros por hora Entonces ella dice No quiero que hablemos de arreglarlo Ni nada parecido De nuevo el marido sigue en silencio Mientras aprieta el volante Con sus manos Al tiempo que sigue acelerando Ella dice Y la verdad Quiero la casa Te quiere todo El marido sube a 130 kilómetros por hora La mujer dice También quiero los niños 140 kilómetros por hora Ella dice Quiero El coche Las cuentas bancarias Y también todas las tarjetas de crédito El marido lentamente empieza a dirigirse Contra el pilar de un puente Que cruza por encima Cuando ella dice ¿Y hay algo que quieras tú? Que le dijo No le dijo nada Quiere todo ella Hay algo que quieras tú Y el marido dice No Tengo todo lo que necesito aquí mismo Ella pregunta ¿Y qué es? Junto antes de chocar contra el muro El marido contesta Tengo el aire Es malo Paso, bueno Hoy vivieron flojitos Diga Suena el teléfono Diga Contesta el hombre Soy su médico Tengo que comunicarle una noticia buena Y otra mala ¿Cuál quiere oír primero? Y la verdad Empiece por la buena Parece usted una enfermedad Que matan 24 horas Dice el médico Sin inmutarse ¿Esa es la buena? ¿Y cuál es la mala entonces? Estoy intentando localizarlos Desde ayer Humor negro Bueno Uno peor que otro Uno peor que otro ¿Dónde andas? Tres palabras Lo llamo Dice ¿Dónde andas? Tres palabras Sol Arena Cerveza ¡Ja! ¿Estás en la playa? ¡No! ¡Soy albanil! ¡No! ¡No! Está bien Este es original Pazorero Esto fue de las chicas